Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Los carnavales también llegan a Santa Ana. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El aire del puente se menea a su paso, a mi solita se quiero, de la crema, vamos, cacho. La fuerza se lleva tanto, Francisco es dedicador, mejor se llama lo que quiero, y vente me llamo yo. Aire que me lleva al aire, aire que el aire me lleva, aire que me lleva al aire, el aire es muy morena. Y mientras que yo es invierno, y viento, y lo imagino, su fuerza se llama lo que quiero, y vente me llamo yo. Aire que me lleva al aire, aire que el aire me lleva, aire que me lleva al aire, el aire es muy morena. Me dijiste que en un trono me iban a colocar, incluso se queda pobre, por lo que quiero, y vente me llamo yo. Aire que me lleva al aire, aire que el aire me lleva, aire que me lleva al aire, el aire es muy morena. Si yo hubiera una novia, que se llamara María, por la pena en el cuerpo, y vente me llamo yo. No puedes, no puedes. Gracias. 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 Gracias.